A los Gutiérrez nos gusta divertirnos muy juntitos. Demasiado. La otra noche que llovía. Por fin solos. ¿Qué tal una película? ¿Películas? Con Xfinity tenemos montones. Y On Demand. Hay una buenísima. Con Xfinity On Demand, disfruta gratis miles de películas y los últimos shows de televisión en español e inglés por televisión e internet. Además, Xfinity es el proveedor de internet más rápido del país, según PCMark. Por eso conecta a todos tus equipos al instante. Mamá, ¿estabas en la casa de la tía? Sí, como tienen satélite, con la lluvia no pudimos ver nada. Obtén Xfinity paquete triple de Comcast por 99 dólares al mes por un año con HBO gratis por tres meses. Con SurePrice Guarantee obtienes una tarifa garantizada por dos años. Con tanto entretenimiento, los Gutiérrez necesitamos una cama más grande. Y aguantadora. Llama a Xfinity al 1-800-836-1276.